Ariel Marín tiene 60 años de edad. Durante 30 ha vivido en el barrio eucarístico o conocido como el Templete. Ariel fue uno de los caleños que tuvo la oportunidad de disfrutar y vivir los inolvidables Juegos Panamericanos que se realizaron en la capital del Valle en 1971. Luego de 42 años, Cali vuelve a tener un evento de esta importancia, siendo sede de los Juegos Mundiales. Foto tras foto, Ariel recuerda lo que en ese entonces significaron los Panamericanos para una ciudad que se impulsaba por todo el mundo. En ese momento, Cali solo tenía un millón de habitantes. Ariel recuerda que los Panamericanos fueron un gran impacto para la ciudad. Solo sentía una fiesta, pero una fiesta muy familiar. No nos conocíamos con los demás caleños, pero había una fraternidad muy grande, que eso es lo que se anhela. Colaboramos, participamos, asombrados con esos gigantes y esas gigantonas que venían del extranjero, sobre todo norteamericanos. Este hombre guarda esta foto como un tesoro. En esta imagen está con su familia en uno de los escenarios que se inauguró para los Juegos Panamericanos. Esta fotografía es familiar. Todos los que estamos en la fotografía hace 42 años aún subsistimos y seguimos colaborando con la ciudad como voluntarios. Fue tomada en el Parque de las Banderas también recién inaugurado. Entonces, por donde uno fuera, había que inaugurar obras y todos los que íbamos a conocerlas. En esta segunda foto, el Parque de las Banderas se ve a reventar. Todos se habían agolpado hasta este sitio en aquella época del 71. Estábamos estrenando Parque de las Banderas. Para nosotros era un orgullo ver una plaza tan hermosa, llena de banderas. Y todos los turistas nacionales y extranjeros nos damos ahí cita para reunirnos. Casualmente, luego de 42 años, en esta oportunidad los Juegos Mundiales 2013 también son motivo de resurgimiento para Cali. Y es esta ciudad la que por primera vez los tiene en Colombia y en Sudamérica. Los Panamericanos fueron muy importantes, pero no tanto como estos que son a nivel mundial. Los Panamericanos de América, en cambio estos mundiales, sí de todas maneras ha llamado mucho la atención. Pero en cuanto a la participación de la gente que se dio cuenta, todos participámonos. En esa época yo vivía en Calima, de allí veníamos buses llenos. Ahora me cuenta mucha gente que en el norte y en el sur y en el oriente no se dieron cuenta solamente por televisión. Pero es que Cali lo vivió. Yo sí creo que Cali vivió más los Panamericanos que este gran evento, que sin desconocerlo nos da mucha más imagen en el exterior. Ariel, un comerciante dedicado al cuero y la marroquinería, aún vive en el sector eucarístico y varios de sus familiares ahora son voluntarios de los Juegos Mundiales. Dicen que recordar es vivir. En Cali, muchos lo deben estar haciendo ahora con los inolvidables Panamericanos y con los inigualables mundiales.